El río, el río, el río Viveras, jugado bien contigo Solo estoy curtido Nuevo día que no quépta Me dejé esperando Yo noOLO al drugud A mí me va a dejar OAské Viveras, guardaero al Figur ¿Dónde vas a dar el sueño que estoy esperando? ¿Dónde vas a dar el sueño que estoy esperando? ¿Dónde vas a dar el sueño que estoy esperando?